Música Recordemos que 100% de donaciones voluntarias es gente que se acercó a donar, se sumó a nuestras campañas de donación de sangre de manera altruista y desinteresada para cualquier persona, para cualquier jujeño que estuvo con alguna necesidad transfusional y realizó su donación de sangre. Música El desafío que nosotros tenemos hoy en día es mantener este 100% de donaciones voluntarias, no solamente el objetivo es llegar a la meta, sino que hacerlo sustentable a lo largo del tiempo. Se llegó realmente con un arduo trabajo que realiza el Centro Regional de Hemoterapia y el equipo de promoción de donación de sangre voluntaria, en las diferentes campañas de donación de sangre que se realizan siempre en los diferentes puntos de la provincia de Jujuy. Música Abastecemos una red provincial de diferentes hospitales en toda la provincia y para ello trabajamos arduamente con lo que es la promoción de donación de sangre voluntaria. Música 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 Acérquense, pregunten, vean, vean cómo es el procedimiento, es ultra sencillo, nos lleva no más de 15 minutos aproximadamente. Música